Introducción a la radicación Este grafismo que observamos aquí se llama signo radical. La cantidad dentro del signo radical se llama radicando. El número que se encuentra sobre el signo radical se llama índice y el resultado se llama raíz. Pero, ¿cómo es que se llegó a la conclusión de que raíz cúbica de 8 es igual a 2? Veamos cómo. Raíz cúbica de 8 es igual a 2 porque 2 por 2 por 2 es igual a 8. Es decir, si multiplicamos el número 2 3 veces como indica el índice de la raíz, entonces se obtiene 8, que es el radicando. Veamos otro ejemplo. Raíz quinta de 32 también es 2 porque 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, 5 veces como indica el índice de la raíz, es 32, que es la cantidad que está debajo del signo radical, es decir, el radicando. Cuando sobre el signo radical no existe ningún número, se sobreentiende que el número es 2. Así que raíz cuadrada de 9 es 3 porque 3 por 3 es igual a 9, es decir, se busca un número que multiplicado por sí mismo tantas veces como diga el índice, dé como resultado la raíz, que en este caso es 3. Porque 3 por 3 es igual a 9, dos veces como indica el índice de la raíz. Como ya dijimos, cuando no hay índice en la raíz, se sobreentiende que es 2. En todos estos ejercicios no se encuentra el índice sobre la raíz. Así que se sobreentiende que el índice de la raíz en todos estos ejercicios es 2. Se lee raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Por qué 6? Porque 6 por 6 es 36. Multiplico el número 6 tantas veces como diga el índice de la raíz. El índice es 2, así que se debe multiplicar el 6 dos veces. El alumno tiene que encontrar el número que multiplicado por sí mismo de 36. Tiene que probar en su mente, puede probar 7 por 7, 8 por 8, 5 por 5, hasta llegar a un número que multiplicado por sí mismo de como resultado 36. En este caso es 6. Ahora es momento de practicar. Calcule la raíz de cada uno de los siguientes ejercicios. Aquí se tienen las respuestas de los ejercicios planteados. Calcule la raíz cuadrada.